Con profunda emoción digo, señor alcalde, le agradezco infinitamente todo y cada uno del apoyo que nos ha dado durante estos cuatro años que han sido de fructífera labor. Ahora, Teresita, junto a mí ha estado cerca, viendo las dificultades, los logros que hemos tenido, como ella bien lo decía antes, unas veces muchos alumnos, otras veces pocos, a veces en local muy pequeño. Tantas cosas que hemos pasado durante estos cuatro años. Para mí en especial es muy emocionante escucharlos cantar y tocar los instrumentos a los niños. Nunca pensé que iba a llegar a tener así un conjunto, con profesores de música, con una aula tan grande como está ahora, prestando todas las facilidades para que podamos trabajar. Doy también gracias, licenciado Luis, a la Federación Nacional de Ciegos por haber confiado en mí, por haber permitido que me prepare. Y así poder integrar a Edwin, poder integrar a muchas personas más que se han sumado voluntariamente a ayudarnos. No es fácil, no es fácil, no es fácil, como decía Teresita alguna vez, cuando vine acá al municipio, yo aún no era, no tenía contrato con el Ministerio de Educación. Yo era una voluntaria donde vine con ganas de trabajar, con ganas de ayudar a las personas con discapacidad visual. Estar con ellos, compartir con ellos las dificultades que tenemos toda persona, que tenemos algún problema visual. Cuando ahora han pasado cuatro años, y no lo creo, porque imagínense que el tiempo ha pasado tan rápido, y ahora, gracias a esta administración y a toda la coordinación que Teresita nos ha dado, tenemos estas nuevas instalaciones a las cuales estamos inaugurando hoy.